Música Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones a todos mis amiguitos y mis amiguitas de mi canal de Youtube Gracias a todos los que se me están suscribiendo, muchísimas gracias, bienvenido al canal de Wasabiando Y a todos los amiguitos que empezaron conmigo, requete muchísimas gracias El canal de Wasabi es un canal variado, Wasabi lo mismo cocina, que comparte su vida, que comparte su buen humor Y siempre los espero en un próximo video, y el próximo video es este, que es un vlog Bueno mis amores, ustedes saben que yo ayer en el en vivo les dije que hoy no iba a ser en vivo Me quedó mucha cena, mucha comida Ayer después que terminé, puse unas chuletas de puerco al final De las chuletas que he dado, solo comió Jesús chuleta, todas las otras las tengo guardadas ahí en el frise Las empeñas, miren que día más lindo, miren que día más lindo está siendo, bello Bellísimo Los chicharrones, los chicharrones, miren, claro que se acabaron Se acabaron Se acabaron Y aquí tengo guardado Toda la La carne de ayer La carne que hice después que terminé el en vivo Como es, las chuletas de puerco Todo eso está guardado Y aquí tengo los frijoles para hoy calentar Los frijoles coloraditos que han quedado súper rico Súper rico, súper rico, súper rico Entonces mis amores Me voy ahora a Al Walmart Voy a llenar el galón este de agua Y también Ir a comprar algunas cositas que No pude comprar el otro día allá donde la Forky ese ¿Cómo es? Kifón Estoy diciendo Forky Ay Dios santo Es la Kifón ese Entonces me voy a ir con Jesús Me voy a ir con Jesús Aquí ya Esta mañana saqué los trapos para afuera Los trapos que la ve sucio Ahí están cogiendo un poquito de aire y secándose Porque el problema es que no lo puedo poner al sol Porque como voy a estar saliendo No sé si me coge algún chaparrón Y no me dé tiempo Y se me mojen Entonces por eso los tengo ahí Entonces más tarde yo cojo Y Y ya lo Lo muevo de lugar Y así estamos Entonces yo dije No A mí no se me van a mojar mis trapos Mis trapos de Esos son trapos y alfombras que la ve ayer Alfombras de la casa Y trapos de limpiar la casa igual El piso y los baños y eso Qué rica Bueno mis amores Así estamos Voy a hacer una pequeña lista De las boberitas nada más Que tengo que ir a comprar Porque prácticamente es ir a llenar el galón de agua Y de comprar unas boberitas nada más Que no mucho Porque ya yo hice bastante compra Ahí donde el bravo ese Ustedes saben Yo le digo bravo Él se llamaba bravo antes Pero yo le sigo diciendo bravo Al final son los mismos dueños Y son las mismas gente Lo que le cambiaron fue el nombre Dicen que son los mismos dueños Dicen Déjenme cerrar aquí Pero ahorita viene veneno por la tarde Y se lo come Pues así que estamos Lo voy a dejar Y seguimos más Bueno estamos haciendo la lista Saluda Jesús Hola Estamos haciendo la lista Jesús me está revisando Y él está diciendo Que es lo que falta Me dijiste que azúcar de dieta Sí ¿Qué más Jesús? La leche un galón mediano Necesitamos Leche Leche Voy a apuntar Leche Un galón mediano Leche Un galón Mediano Medio galón Es como es ¿Qué más Jesús? Azúcar de dieta Que no hay La de sobre La de sobre La de los sobre Que es la esplenda 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 Líquido de fregar Que ya me queda poquito Y líquido de lavar Mira a ver Si hay papel En el garaje Papel de cocina Y papel de baño Si hay No hay que comprar Está bien Solo hay un galón de agua Que llenar También revisate los galones Eh ¿Qué pan hay que comprar? Porque yo desayuné Y había pan hoy ahí Ah Pan de dieta Tú comas el regular Ahora Ya no quieres el de dieta Yo no le voy a El pan de dieta Por algo es pan de dieta Por eso yo lo como Yo no le voy a Pero bueno Yo se lo como Bueno Solo compramos un pan de dieta Y uno regular Dase Pan Uno de dieta Y uno regular Porque ya Jesús no está comiendo mucho pan de dieta Él El mixtea Entre el pan de dieta Y el regular ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? ¿Qué más? El baño El baño Tienes los Los jabones Y todo Está completo El Para cabeza Hay todo Y hay líquido de baño De body wash ¿Y qué más? No sé No puedo poner El agua Hay frijoles Hay arroz Mira a ver Si no quedan fresas En el frío Donde yo pongo la fresa Ahí en la gaveta Al medio La fruta No hay fresa Bueno Fresa Una caja de fresa Sí Porque la última caja La hice con el Refresco de melón Una caja De fresa Una ¿Qué más? Hay ajo Hay cebolla Hay aceite oliva Hay aceite Vegetal Para freír ¿Qué más? ¿Qué más? Él está chequeando El refrigerador De allá atrás también ¿Ven? Él fue a chequear El frío De allá atrás también Fue a chequearlo Él Por si Para revisarlo Porque como yo meto En los dos fríos ¿Qué más? ¿Es todo? Está bien todo ¿Está bien todo ya? Ah Eh A ver A ver Que más Que no se nos quede nada Ah Jesús Tenemos que chequear Si Si hay cilantro Ahí Porque no No encontramos Cuando fuimos al Bravo No había Si hay cilantro El de El del culantro Eso sí me falta El culantro ese Porque yo compré El culantro castilla Pero el culantro Es el que no he encontrado Ni en el mismo Bravo Ese se encontró Y a mí me gusta mucho El culantro Para echarle a los frijoles Y a los potajes Y eso Eh ¿Jamón? ¿Hay queso? ¿La gaveta? ¿La gaveta ¿Dónde están los quesos? ¿Y el jamón? Mira a ver Si es suficiente ¿Cuánto queso hay? ¿Hay esa sola Por suelo? Esas son las cajas Hay que comprar Una caja de queso Una caja Chiquita de esa De queso Porque ahí queda Y yo no lo estoy comiendo ¿Y qué más? ¿Jamón? Ah, pues tenemos que comprar Jamón Para el desayuno Bueno Eso es todo Así que ya Vamos Eh Ya terminé la lista Nos vamos a ir Ya para ¿Ya tú te peinaste y todo? Ok Nos vamos para el Walmart Bueno Llegamos de Bueno Llegamos del Walmart Aquí les muestro Eh Siempre hice la lista Pero siempre me Me compré algo Que no No lo había puesto Los vasitos desechables Para ponerlo aquí arriba Que no había ya Para tomar agua Pero los voy a abrir Compré estas flores Búscame el búscaro Jesús Allá adentro El búscaro rojo De las flores Había en esta florecilla Las más baratas 4,97 No muy bonita Pero bueno Ya no tenía flores Para poner aquí El rojo El que te di el otro día Ah, gracias Llénamelo con agua Entonces compré Estas uvas Que no las tenía anotadas Y las fresas Miren ahí Las costillas Este Esta costilla Que no Que revisé Y no tenía costillas Al final Dije bueno Me voy a comprar Una costilla Ábrela Y ve echándole El agüita ¿Cómo es? Tienes que ponerle Este Esta es muy larga Vamos a cortarla Por aquí Mira Por ahí Con el cuchillo Aquí Coge el cuchillo Rojo Aguanta ahí Ten cuidado La cámara Porque si toca Se paga Estas si Son las más baratas Están maluchillas Pero bueno No tenemos Otra cosa Ya las otras Que valen Más caras Están muy Están más caras Y además Están No están buenas Vaya El único lugar Que yo compro Las flores más baratas Es en ese En ese lugar En Walma Yo no compro Flores más baratas En otro lugar No sé Cada vez que salgo A buscar flores Donde más baratas Las encuentros Ahí Y bueno Este 4.99 Este Este Masillo Que no es nada Pero es algo Para poner bonita La casa Y alegrarla Entonces Compré esta costillita Si tú me tienes La cámara Está grabando Porque ahorita Me estaba fallando Y entonces Compré Estos Ribéis Porque viene El fin De semana Y después No tenemos Si vamos A hacer Barbiti O algo Entonces Tenemos Estos Ribéis Que ya yo no Tenía Ribéis Guardados Y si viene La Sofía Con los muchachos Ya Estas Bandejas Estas bandejas Estos Ribéis Alcanza Con un poco Pollo Los muchachos No comen Ribéis Comen Pollo Y estamos Listo Compré Este jamón Vamos A ir botando Las bolsas Estas Porque es Demasiada Bolsa Y como ustedes Saben Yo Las boto Yo no guardo Mucha bolsa Yo no guardo Dos o tres Para el lonche Porque yo uso Esta bolsa Mira Pongo aquí Jesús Para que vean Los amiguitos Yo uso Esta bolsa Ustedes saben Yo uso Esa bolsa Y entonces En A veces Los baños Cuando se me acaba La bolsa Pequeña De los baños Que es un rollo Grande Que venden Por tres y pico A veces Si Cojo Y pongo Unas de estas A veces Pero cuando se me acaban Entonces Estos refrescos No estaban en la lista Pero son los de Jesús Me había dicho Mami Los refrescos Míos Que no tengo Porque él toma Estos refresquitos A él le gustan Entonces Yo nada más Que guardo Poquitas bolsas Y Las meto aquí Las meto aquí Y aquí Mister Veneno Va cogiendo Tienen la casa abierta Y el carro también Queda en compra No Espérate Ve y cierra Ve y cierra Y ven Entonces yo guardo aquí Un poco de bolsa Para que él coja Para el lonche Y si necesito Para el baño Cojo Pero casi toda la otra La boto Entonces Miren Pasé por la Walgreens Por la farmacia Y Estaba fuera El El Bruno Que fresco Que fresco Que frescura Coge la cámara Jesús Para seguir enseñándole A los amiguitos Entonces Pasé por la Walgreens Pasé por la Walgreens Y miren Compré Tres povos De a dólar De De lavar Y dos De suavizante Y entonces Estos están A dólar Cada uno Y estos igual Entonces Son cinco Y entonces Yo tenía Un cupón Pon para que la cámara Yo tenía Un cupón Eh Guardado Por eso me encanta Tanto la Walgreens Porque siempre Reservo cupones Siempre reservo Eh Punto Punto Y dice la señora De la caja Tienes cuatro puntos Y yo le dije Pues dámelo Y Esto me salió Que fue el único Que compré en la Walgreens Y ya no tuve que comprarlo Allá en Walgreens Eh Uno treinta y cinco Jesús Dinero uno treinta y cinco Entonces Compramos el galón de leche El galón de leche Compramos estos helados Porque los muchachos Ayer mismo pasaron por aquí No había helado Que darle Y por lo menos Les compré eso Para que tengan Este quesillo Que es barato Porque ahí Queda uno No más está Jesús Yo revisate Queda uno Y si compré Esto En En La Walgreens Y ya Este pan de Jesús Y para Mr. Venero Este pan es para mí Y para Jesús Lo abierto Que él dice que él cola Pero no todos los días Entonces Eh Dejame ver si Escojo el recibo Espérate En total El recibo Salió En total Dejame encender la luz Mucha oscuridad Tengo un seguro Managua En total El recibo Porque tengo que tapar La de eso Porque fue pagado Con números De tarjeta Mire 108 Con 31 Encentra bien ahí Eso Fue El Estimado De hoy De hoy Y eso que es poco Esto es poco Sabes que yo compré Estos platos Pero yo no lo tenía Pensado comprar Pero Verde Pero hoy no tenía Y entonces Las jugas Las puse Puse esto Y aunque yo me adorré Eso que lo compré En Wall Street Lo del Laundry Eh Eh Las flores La carne Estaba cara 108 Con 108 veces Con Eh Con 31 Así estamos Ahora voy a guardar Toda la compra Y Esperar a que venga El Adelantar un poquito De arroz Esperar a que venga El mister veneno Porque Eh Vamos hoy A ver A Un bebé que nació Ya hace Ya unos meses Amistad de la familia Amistad de la familia Y no hemos podido Ir a verlo Entonces Ahí yo le tengo Sus cositas Y eso Que yo el otro día Anduve por Por el robo Y he andado Por el guarnel Y ya yo le compré Sus cositas Que le voy a llevar De regalito Porque uno No va a ver Un bebé Con las manos Peladas Entonces Bueno Mis amores Así estamos Eh Es corto Hoy El blog Es corto Es corto El blog Ahorita Más tarde Ya Yo Hago Eh Otro pedacito Y me despido De ustedes Porque Esto es corto Hoy Ahorita Nos vemos Aquí estamos Calentando Los frijoles Ya Freí estas croquetas Y Aquí calenté Las chuletas Estas para Este es Esta es la comida De Jesús Le voy a poner Una Un poco De frijoles Uy Le voy a poner Un poco De frijoles Si sienten Una bulla Es El mister veneno Que está ahí Entonces Que está mirando Su tiktok Así que Eso es lo que hay Si sienten Bulla Miren estos frijoles Que rico quedaron Esos fueron los frijoles Que yo puse ayer Cuando estábamos En el en vivo Y entonces Le puse chorizo Ustedes vieron Le puse malanga No le echo malanga Porque Jesús Tu no quieres Que te eche malanga No No Ah Bueno No le pongo malanga Porque dice que no quiere malanga Y te pongo Te pongo Croqueta Si A ver si le gusta La croqueta Vamos a ponerle Aquí unas croquetas Tengo aguacate Pero él no come aguacate Eso es lo que pasa Ya tienes el tenedor Y todo Jesús Ya tienes tu tenedor Ya esta es la cena De Jesús Y yo me voy a ir A bañar Hoy yo no he tomado El cafecito Con los amiguitos Hoy no he tomado El cafecito ¿Qué más vas a coger Jesús? ¿Eh? Aquí tengo Un aguacate Que esta medio Pero Jesús no come aguacate Ya tengo el arroz listo Y los frijoles Bien tibiecitos Ahí Déjame ponerlo Que se mantengan Tibiecitos Ponerle la tapa Tapar todo Y ya los dejo Así Medio tibiecito Así Entonces mis amores Vamos a tomarnos El solbito De café Con ustedes Miren como Está la tardecita Eh Eh Cayo su Chapuzón De agua Pero ya Eso bien hice En En los trapos Que tenía yo aquí Que se secaron Acá adentro Porque si lo hubiera Dejado fuera Se me hubieran mojado Vamos a darle Un giro A la cámara Y saludcita Para ustedes Y vamos despidiéndonos Ya del vlog De hoy Juevecitos Saludcita Para todas las amiguitas Y amiguitas Que toman el café El mate El té El refresco El agua Saludcita Es un dedito Ustedes vieron Que yo Les enseñé Ahora Un dedito Para compartir Con ustedes Así que Mis amiguitos Y mis amiguitas Ya ustedes Vieron que Les dejé la comida A Jesuito Lista Que Me vine para acá Afora A tomarme el café Porque veneno Está ahí El mister veneno Está ahí Eh Que llegó Con su Con su Ticto Mirándolo Y mirándolo Y con música Que tiene Y con cosas Y no quiero Que me den el copy Entonces Ya me voy a bañar Yo Porque me dijo Mister veneno Que a las 7 Quedó En Con el amigo De pasar por su casa Que ya yo les dije a ustedes Que vamos a ir Cinco minuticos Un tin al marañín A ver El bebé De su compañero De trabajo Eh Entonces Me voy a despedir No se olviden De suscribirse A mi canal De regalarme El like Y hasta el próximo Video Miren Bye 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 Chau 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 Chau